Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. En este vídeo lo que vamos a hacer es aprender dos técnicas para estimar el error de test. ¿Por qué es esto importante? Pues si os acordáis, en Machine Learning lo que queremos hacer es construir modelos para predecir alguna variable de salida en casos que nunca hemos visto, en casos nuevos. Y en general podemos elegir entre diferentes estructuras de modelos. Y obviamente queremos quedarnos con la mejor estructura, con el mejor tipo de modelo. Y el mejor tipo de modelo es el que va a tener el menor error de test. Es decir, el que va a predecir mejor en casos nuevos, en casos que nunca hemos visto. Pero claro, para poder hacer esa selección, pues tenemos que tener alguna forma, algún método de estimar este error de test. Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo, ver dos técnicas. La primera se llama validación. Y bueno, antes de empezar lo que tenemos que tener muy claro es que a la hora de estimar el error de test, pues no debemos coger el error de training. El error de entrenamiento, el error de training es un mal estimador del error de test. Si os acordáis, mirando esta gráfica que hemos visto en un vídeo anterior, a fuerza de hacer un modelo más complejo, a fuerza de meter grados de libertad en un modelo, pues siempre podemos reducir el error de entrenamiento. Pero eso no ocurre con el error de test. El error de test, cuando partimos de un modelo muy simple, pues cuando vamos añadiendo grados de libertad, es verdad que disminuye paulatinamente, porque el modelo se adapta mejor a los datos y va capturando parte de la relación entre las entradas y las salidas, pero llega un momento en que empieza a adaptarse demasiado bien, empieza a capturar parte de ese componente aleatorio, parte de ese ruido que está en el conjunto de datos de entrenamiento. Y cuando empezamos a hacer eso, pues el error de test aumenta. Por lo tanto, el error de training no es un buen estimador del error de test. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera técnica que se llama validación, es dividir nuestro conjunto de datos en dos partes, en dos subconjuntos. A uno lo vamos a llamar el subconjunto de entrenamiento y a otro el subconjunto de validación. Y lo que vamos a hacer simplemente es utilizar el subconjunto de entrenamiento para entrenar el modelo y una vez que está entrenado ese modelo, aplicar ese modelo sobre el conjunto de datos de validación que ese modelo nunca ha visto y por lo tanto el error que obtengamos sobre ese conjunto de datos de validación es un buen estimador del error de test. Y esa es básicamente la idea. ¿Qué problemas tiene validación? Pues básicamente dos. El primero es que, puesto que estamos dividiendo el conjunto de datos en dos partes, hay muchas formas de dividir un conjunto de datos en dos partes. Y esta división va a tener una cierta influencia en la estimación que vayamos a dar del error de test. Entonces, básicamente vamos a tener una variabilidad ahí, una fuente de variabilidad que no es ideal. Nuestra estimación del error de test va a depender en parte de esta división que es arbitraria totalmente. Y el segundo problema que vamos a tener es que, claro, al usar este método, pues no estamos utilizando todos los datos que tenemos disponibles. Estamos utilizando solo un subconjunto, un subconjunto de datos de entrenamiento. Y al ajustar un modelo con solo este subconjunto, con menos de todos los datos que tenemos disponibles, pues el modelo que ajustemos no va a ser tan bueno como el modelo que habríamos obtenido si hubiésemos utilizado todos los datos que tenemos disponibles. La idea general es simplemente que cuanto mayor número de datos utilicemos para entrenar un modelo, cabe esperar que ese modelo sea mejor. Acordaos, mirando un poco esta gráfica que hemos discutido en un vídeo anterior, cuanto mayor número de datos utilizamos para ajustar un modelo, ese ajuste se va a ver menos influenciado, menos afectado por el componente aleatorio que existe en el proceso subyacente que tratamos de modelar. Entonces, claro, al utilizar en el enfoque este de validación menos datos de los que tenemos disponibles, ese modelo va a ser algo peor y por lo tanto cabe esperar que tenga un error de test algo mayor que el modelo que habríamos obtenido si hubiésemos utilizado todos los datos. Y por lo tanto, nuestra estimación del error de test siguiendo el método de validación, pues va a tender a sobreestimar el error de test que tendríamos si utilizásemos todos estos datos para ajustar el modelo. ¿De acuerdo? Esos son los dos principales problemas que hay validación. Y bueno, el problema obvio, que quizá no lo he enfatizado lo suficiente, es que esto solo lo podemos hacer si tenemos muchísimos datos. Si tenemos pocos datos, pues parece bastante poco adecuado utilizar este enfoque porque básicamente estamos dejando de utilizar muchos datos para entrenar el modelo. lo estamos utilizando exclusivamente para estimar el error de test. Este problema queda parcialmente resuelto con el segundo enfoque que se llama validación cruzada. Y la validación cruzada lo que consiste en que partimos de un conjunto de datos, que están representados aquí con estos cinco grandes bloques, y lo que hacemos es dividir nuestro conjunto de datos en K partes, K mayúscula partes. Aquí en este ejemplo lo he dividido en cinco partes más o menos del mismo tamaño, conviene que sean. Y lo que vamos a hacer es entrenar tantos modelos como partes hayamos dividido este conjunto de datos que tenemos. En este caso cinco. Entonces vamos a entrenar en este caso cinco modelos diferentes. Y para el primer modelo lo que vamos a hacer es coger los cuatro primeros bloques y utilizarlos para entrenar al modelo. Y dejamos aparte el quinto bloque y lo dejamos aparte porque vamos a utilizarlo para estimar el error de test. Entonces vamos a ajustar el modelo con estos cuatro bloques, lo aplicamos, estudiamos, hacemos las predicciones sobre este quinto bloque que el modelo nunca ha visto y guardamos el error de test que tendría ese modelo sobre este quinto bloque. Y luego hacemos lo mismo pero para el resto de bloques. Ahora cambiamos un bloque y utilizamos otros cuatro bloques para ajustar un segundo modelo y ese segundo modelo lo aplicamos sobre el cuarto bloque y así tenemos una segunda estimación del error de test. Y al final hacemos, para calcular nuestra estimación del error de test de este modelo, lo que vamos a hacer es una media ponderada de todos los errores que hemos obtenido en cada uno de estos cinco pasos. Al fin y al cabo, cada dato aquí, cada dato individual está siendo predicho por un único modelo. Entonces en esta ecuación, que parece un poco complicada, pero básicamente lo único que estamos haciendo es computar el error sobre cada uno de los datos individualmente. Eso sí, algunos de ellos se ha predicho su valor con un modelo diferente porque estamos ajustando cinco modelos diferentes. Aquí he puesto el error cuadrático en medio, luego estoy dando por supuesto de alguna forma que estamos en un problema de regresión, pero también para problemas de clasificación el enfoque es exactamente el mismo, de validación cruzada. Tenemos unos datos, los dividimos en este caso en cuatro partes, vamos a ajustar cuatro modelos diferentes en cada uno de esos cuatro modelos. Uno de estos bloques es el que guardamos para estimar el error de test y luego calculamos la media del error, que en este caso, como es un problema de clasificación, pues no sería el error cuadrático en medio, sino que sería, por ejemplo, la proporción de instancias o de ejemplos que hemos clasificado incorrectamente, por ejemplo. Muy bien, ¿cuáles son los problemas que... Ah, perdón, vamos a ver un caso particular, un caso particular de validación cruzada que se llama leave one out cross validation, validación cruzada dejando uno fuera. Y es un caso particular porque lo que hacemos es dividir nuestro conjunto de datos inicial en tantas partes, en tantos bloques como datos tengamos, que en este caso lo he llamado n. ¿De acuerdo? Entonces lo que tendríamos que hacer es ajustar n modelos diferentes, tantos modelos como datos tengamos. Y siempre estamos dejando un único dato fuera, que es sobre el que haremos nuestra petición y calcularemos el error de test y luego calcularemos la media de los n errores de test que hemos computado. ¿Qué problemas tiene validación cruzada en general? Pues validación cruzada en general tiene el mismo problema que vimos con validación, que es que cada vez que estamos entrenando un modelo, pues no estamos haciendo uso de todos los datos que tenemos disponibles. Entonces estos modelos que se están ajustando con menos datos de los que tenemos disponibles son modelos un poco peores, por lo tanto quedaron un error de test un poco mayor. Y puesto que ese es el error de test que estamos utilizando nosotros para dar nuestra estimación, nuestra estimación tenderá a tener un sesgo hacia arriba. Estamos sobreestimando en general el error de test del modelo que tendríamos si utilizásemos todos los datos para ajustarlo. ¿De acuerdo? Entonces hay un cierto sesgo hacia arriba. Este sesgo se minimiza con el leave-one-out cross-validation, ¿no? Porque al final en el leave-one-out cross-validation cada uno de los modelos que estamos ajustando los estamos ajustando prácticamente con todos los datos. Los estamos ajustando con todos los datos menos uno. Luego, básicamente, esos modelos son, cabe esperar que sean igual de buenos prácticamente que el modelo que obtendríamos si utilizásemos todos los datos para ajustarlo. Por otra parte, el leave-one-out cross-validation tiene un problema. Minimiza ese sesgo, pero si pensáis en todos estos modelos, estos n modelos que estamos ajustando son prácticamente iguales porque están utilizando prácticamente los mismos datos. De hecho, solo difieren en un dato. Entonces, digamos que nuestra estimación siguiendo este enfoque de leave-one-out cross-validation va a ser muy dependiente del conjunto de datos que tenemos. Muy dependiente del conjunto de datos que tenemos. Porque estas estimaciones, las n-estimaciones que tenemos, van a estar muy correladas. Esa dependencia del conjunto de datos, si os acordáis, viene a ser una varianza. Es la varianza. Entonces, en nuestra estimación del error de test, también hay un trade-off, un dilema sesgo-varianza. En el sentido de que, si hacemos leave-one-out cross-validation, el sesgo que viene dado porque no estamos utilizando todos los datos para llevar a cabo, para calcular nuestra estimación del error de test, es mínimo. Es mínimo porque estamos utilizando casi todos los datos. Pero, por otra parte, las estimaciones que hagamos con leave-one-out cross-validation van a tener alta varianza porque dependen mucho del conjunto de datos particular que estemos usando. ¿De acuerdo? Entonces, en este dilema sesgo-varianza, en este trade-off sesgo-varianza, digamos que leave-one-out cross-validation está en un extremo de alta varianza y sesgo bajo y utilizar y particionar los datos en menos bloques, tendrían un sesgo mayor, pero también una varianza menor. Entonces, acordaros, el equilibrio no suele estar en... El punto ideal no suele estar en ninguno de los extremos y, por lo tanto, se aconseja, en general, dividir el conjunto de datos inicial en 5 o 10 bloques, pero leave-one-out cross-validation no suele ser ideal por eso, porque nuestras estimaciones van a tener una varianza excesivamente alta. Y con esto terminamos el vídeo sobre cómo estimar el error de test. Muchas gracias por verlo y mucho ánimo, chicos, en estos días. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.